Hoy nos vinimos hasta la estación Villars del ferrocarril Belgrano Sur, ex compañía general de la provincia de Buenos Aires, por un hecho histórico. Luego de 29 años, un coche motor de pasajeros estacionado en sus andenes. Y quedate hasta el final del video, que vas a ver el momento justo en el que sale de la estación Mercedes remolcado, el futuro tren turístico que unirá Mercedes con Tomás Joffre. Como es de público conocimiento, ya que varios canales estuvieron realizando la cobertura del traslado de este coche motor Alstom desde la estación Mercedes hacia Tapiales, hoy estacionado en la estación Villars y que el lunes saldrá para los talleres de Tapiales, porque aparentemente hay unos problemas en la computadora que no lo pueden solucionar, o no lo pudieron solucionar en Mercedes, y lo llevan a los talleres de Tapiales para su reparación. Este es un hecho histórico, no solamente para Villars, sino para toda esta traza desde Mercedes hasta este lugar, en este momento, en el que luego de 29 años, vuelve a pasar un tren de pasajeros por estas vidas. Lo que sabemos es que el tren turístico antes de fin de año va a ser inaugurado, por lo tanto se hace necesaria la reparación que se necesita para que esté en condiciones de circulación. Ya vimos en el momento de su presentación lo bien que quedó esta formación, que hoy vemos impecable estacionada en esta hermosísima estación, ubicada en el kilómetro 59.6 de las vías del ferrocarril Belgrano, contados desde la ex estación Buenos Aires. El tren turístico tiene previsto funcionar los fines de semana y feriados entre la estación de Mercedes y Tomás Jofré, pasando por la estación intermedia que es Altamira. Mientras tanto, Villars también se prepara para la vuelta del tren, en el ramal que va a realizar la continuidad desde la estación de Marcos Paz hasta Navarro, parando en esta estación y luego en Lozano. En este mes de noviembre se realizarán pruebas y también está previsto que antes de fin de año se inaugure. Bueno, espero que te haya gustado este hecho histórico de ver un tren de pasajeros en los andenes de la estación de Villars y te dejo ahora unos segundos con la partida de esta formación remolcada de Mercedes hacia justamente esta estación. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!